participante. En esta ocasión él viene de Málaga, él es David Román y va a hacer un primer tema, va a hacer un homenaje, un piropo a nuestra queridísima Málaga como es Málaga Mía. Por favor, silencio, que ha habido un momento revoltoso. Ni más que el directo de televisión española me va a matar. Por favor, vamos a disfrutar que los participantes se desconcentran con el ruido. Bueno, pues Málaga Mía en la voz de David Román. Fuerte aplauso para él. Cuentan que el sol y una estrella dijeron que se quería y nació Málaga de guía, orgullo de Andalucía. Llega peina de lucero, bata de espuma del mar y yo me muero de celo por tenerme que dejar. Málaga Mía, te voy nombrando en el mundo entero, no te olvido, no es. Málaga Mía, entre suspiros y yo con un tejido bajito yo te diré. Si tú no vienes a mí, en busca tú yo iré. Y con caricia, la mano de mi vida nunca antes te la entregaré. Málaga Mía, viva el salero, tú eres mi alma lo que más guía y donde este mundo yo de él. Málaga Mía, viva el salero, tú eres mi alma lo que más guía y donde este mundo yo de él. Málaga Mía, viva el salero, tú eres mi alma lo que más guía y donde este mundo yo de él. así o o o o o Gracias.